Tamquich que puede ser iniciador, Tamquich que puede también llegar a ser uno de los campeones que tengan siempre la frontlane y tal. Sobre todo darle una segunda oportunidad a cualquiera de los jugadores que esté desposicionado utilizando la definitiva y engulléndolos y dejándolos ser libres después de esto. Pues muy, muy interesante lo que está sucediendo en esta fase de selección y bloqueo de campeones, pero por el momento con esto vamos cerrando y nos vamos preparando. Va la dinámica, ojo con Solid Snake que viene con la bonificación del rojo y es por eso que Leza tiene que gastar el destello de manera inmediata y la primera sangre. Total Play se va directamente a las manos de quién? De Solid Snake. Cálate a Total Play, iniciando muy bien la escuadra, que no tenga nada, oportunidad de hacer algo. Y sigue la acción en el carril central Total Play, mi buena Abiel, pero esta vez se vengaron bastante vengativo extra ahí los mexicanos que se acaban de llevar entonces el asesinato de nuestro chileno Cody. A ver, cuatro minutos de partida y los dos asesinatos están en el carril central. Ninguno de los dos tiene destellos y al parecer los junglas que vienen con un plan de juego bastante parecido a Abiel. Joy, en realidad tienes un Neryl y tienes una Kaisa y no tienes ese Hard Engage que tenías quizá con un Nautilus. Con un Nautilus, no, pero, 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 la definitiva, si Mía pega una buena definitiva, la de Grele, sí, sí, pisi. Pero eso es hasta que tengan las definitivas, ¿qué tanto puedes buscar, carril central? Y ni siquiera necesita la definitiva, Mía levanta por los aires a Cody, complicado, el rayo láser, 100 de vida, se devuelve, le lanza la descarga eléctrica, no logra conectar, viene llegando Solid Snake, todavía no tiene su destello, pero ahí está, lo clavan en el piso, la prisión rúnica y ahí está Solid Snake, que logra llevarse otro asesinato. Solid Snake convirtiendo el viento en rayo y saqueando. Va a ser el destello y dado que hace, quiere buscar su asesinato. Cortado, bordado, surcido, se nos fue ya, ni en el uno contra uno, no le importó que no habían súbditos y se lanzó, hace quien ahora, obviamente, tiene muchísima más experiencia en estos momentos, un poquito más de control también en la línea y ese escudo de... Necesitan sacar algo de presión y ahí es donde, de prioridad sobre todo, ahí es donde iniciará este juego por este baile hacia el sector de El Drago. Tenemos Liz Taylor, ah, también los Smite, que está cargadito, Leza nuevamente, lo está molestando, viene Grel, pone la avalancha de las sombras, pero era un poco tarde porque su compañero ya está muerto en la base, Solid Snake, Solid Snake, que no muere, señores, ¿por qué no muere este señor? La pasiva que le hace regenerar vida y se salva, asesinato doble otra vez para Solid, pero mira, pero mira, 3-0-1 en 8 minutos de partida que le está pasando a Solid. Cody y Solid, dúo dinámico, carril central, carril superior, Chauny, recuerden, después de Lelea, a ver el capítulo nuevo. Siempre, después, gente, no nos spoileen, por favor, porque nosotros tampoco queremos spoilearlo con esto, el enfrentamiento, el último, el que todos estábamos esperando, pero al parecer Solid ya nos está contando algo de lo que va a pasar porque va a responder esto a Grel, que viene iniciando una... ¡Uno! ¡Ay, termeta de las sombras, perfecto! Lo echa para atrás, Solid, que queda muy desposicionado, trata de responder, pero en el uno contra dos no va a poder, se nos va nuevamente ya Univar a la casa. Y bueno, está Cody y también Leza intentando rotar hacia la parte superior, Grel junto con Ace, saqueando prioridad, ya unible, el segundo dragón de la grieta, la dragona Hextech. La dragona está disponible en cualquier momento, los jugadores de Infinity podrían responder porque Estral ya está en el pit y quieren buscar una pelea. Ojo acá que se viene el viaje a Vizale, ahí está el castigo que cae en la cabeza del dragón, se lo va a llevar ahí, obviamente Estral, pero se viene la pelea. Cuidado acá porque ya un enlazo muy buen destello para seguir ganando más tiempo, pero no se preocupen porque el daño de D-Boy es brutal, es un asesinato doble. Por si faltaba algo más, Ace también se lleva un regalito a su bolsillo, 6 a 4 el marcador, 15 minutos de partida y Estral que se está volviendo loco. Y bueno, fue una pelea planteada por parte de Infinity, pero en realidad, ¿qué teoría? Porque no les pueden seguir cediendo los dragones y ojo con Soli de acá que se podría encontrar con Mía, no le va a iniciar, simplemente va a limpiar y ahí está. Las recompensas por objetivo van a estar disponibles pronto. ¿Podría ser esta entonces la forma de que marque la diferencia Infinity? Puede ser, de hecho sí, o sea, en realidad Infinity requiere lo que pueda. ¿De quién hablábamos? Como esto. Borraron a Mía. Mía está desposicionado, obviamente después de que cae la prisión runica y llega todo el control de masas por parte de Infinity, es muy complicado para que Rakan llegue con una danza de combat. Quisiera ser Jauni, siempre vemos a Ace en la parte inferior saqueando mucha presión y los jugadores de Infinity totalmente abrazados hacia su base. Llegan en 50 segundos el siguiente dragón que es alma para la escuadra estral y sería el segundo para Infinity, sacando prioridad primero los chicos de Infinity en la parte central. Ay, Ariel, yo suspiro y suspiro porque ya son 30 minutos de partida. 30 minutos y solamente 11 asesinatos. Esto no es Corea, gente. This is not Korea. Hankook, Anismita. Esto no es Corea, gente. Esto es Latinoamérica y nos están mostrando un macro increíble. Esto es guerras mentales. Infinity no va a iniciar si no hay sentinelas, pero Estral está teniendo una limpieza de sentinelas brutal. Y ahora que tocas el tema de Corea, recordé, ¿cómo le hacen los sponsors en Japón? Depende del sponsor, supongo. ¿Podrías hacer una demostración? Tenemos coreanos en la liga, se van a burlar de mi coreano pobre. Ah, bueno. Está bien. Bueno, pero era... No, en japonés, ¿tú crees en japonés? No, pero ese no, 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 no. Yo lo decía en japonés. Yo dije japonés desde el principio. Y aquí empieza el dragón. Ahí está. ¡Opa! La recompensa. Recompensa. Dragón que se lo acaba de llevar. Solida Snake era lo que estaban esperando aquí. La van a iniciar Ackerman que se adelanta. Pone la piel dura, pero no es suficiente. Tiene que correr. Se lo van a llevar, se lo van a llevar. Tiene la lancha de las sombras. Grel que se pone en la retaguardia. Grel que marca la diferencia en esta batalla. Es un asesinato doble para el acarreador de Estral. El águila mexicana que pierde el dragón, pero gana esta batalla por equipos. Pues Infinity que dice vamos adelante, pero Estral que dice ok, let's go. Y justamente con ese grito de batalla, Grel se lanza con todo. Flanqueo importante. Y ahora están buscando a Cody. Cody que está nada de caer. La fase veloz que le va a salvar la vida, pero la pelea continúa. La pelea continúa y va a ser en la parte de las espaldas del varón. Se viene la distorsión del entorno, pero el daño de Leza no lo deja. Ojo con caseta que tiene que replegarse el Solid Snake. Podría robarse el varón, pero no, no tiene visión. Vamos a ver si lo logra. Se va a adelantar. Mil de vida y ya está. Máxima bonificación de la grieta. El varón Red Bull directamente para Estral. La persecución quería seguir, pero Infinity sabe que ya perdió el objetivo. 51 en contra de 60. Los jugadores de Estral con muchísima ventaja. Y ahora Infinity en situación complicada. Cody estaba sonriendo en la cámara. Pero ¿qué está sucediendo en el juego? Otra cosa, porque ahora Estral tiene la mayor ventaja, que es este Nashor. Potenciado por Red Bull y manteniéndose con bastante daño. Todavía Leza con un buen juego, buen posicionamiento por parte de los jugadores de Estral. Y es lo que te decía, el instinto asesino por parte de B-Boy que lo reposiciona en contra de sus rivales y haciendo daño. Aunque caseta hace casi la misma cantidad, de hecho, más daño que el tirador de la escuadra de Estral. Por el momento, llega ahora un empuje, porque la escuadra de Estral tiene Nashor. Tiene el Nashor y obviamente le quedan dos minutos para seguir aprovechando esta ventaja. Mira ese control de sentinelas. Papá, Yang está orgulloso. Eduardo está orgulloso. Estral aquí haciendo, mejorando todo lo que le faltaba. Teníamos a un Grel cuando casi pierde. Dice, no, no, la verdad es que las derrotas igual sirven. Pero Estral que sabe aprovechar las victorias, las derrotas. Estral aprende y aprende y mira que se está notando en esta partida, porque la quieren terminar acá. La avalancha de las sombras, cuidado acá con Grel que se volvió loco. Van a perseguir a Solid, no le dejan hacer nada. B-Boy que le da el espacio para que se lleve un asesinato doble. Es el carry, papá, es el carry. Esto se termina acá, Ariel. Tenemos entonces el último empuje. Los jugadores de Estral que van por la primera estructura que está defendiendo el Nexo. Van por la segunda y con esto van a hacerlo con el grito que los caracteriza. Puro Estral, compa. Bueno, los cristales color rojo tenemos. GG para Estralis, porque ahora empata con Infinity. Le saca el punto y uff. Buenísimo.